hola cómo están bienvenidas bienvenidos este es un nuevo episodio de cómo hago para es un episodio especial vamos a arrancar con una segunda temporada y este es como un episodio de transición mi nombre es eduardo castica para quienes me conocen cómo están para quienes no me conocen pueden buscarme las redes en instagram castica las dos veces con casi no googlean eduardo castica las dos veces con calla y me van a encontrar yo me dedico a la creatividad me dedico a la innovación me dedico a todo lo que tiene que ver con el liderazgo y estos temas en el mundo de las organizaciones y hoy tenemos una invitada que va a estar con nosotros en este episodio especial para hablar de algo que a mí me encanta que es la creatividad cotidiana que es la creatividad cotidiana bueno es esa creatividad que arranca chiquitita en el día a día y que nos permite ver la vida de otra manera ustedes saben que hace ya algunos años no muchos pero harán unos 10 15 años que la creatividad dejó de ser vista como esa cosa excepcional sólo accesible a algunos genios o algunos locos y empezó a ser vista esta creatividad como algo que todos tenemos que siempre tuvimos que nos digamos configura como seres humanos y que nos hace bien es decir hacer creatividad hace bien tratar de hacer las cosas cotidianas con originalidad a nuestra manera tratando de poner nuestra impronta nos hace bien nos mejora nos mejora la salud física nos mejora la salud mental nos mejora nuestro ánimo nuestras ganas nuestra manera de ver el mundo y hay un montón de actividades que se pueden hacer al respecto y aquí estamos con maru frascarelli ella es la persona que está detrás de corda mosaicos que es una cuenta de instagram súper exitosa que se hizo muy exitosa durante la pandemia con un montón de seguidores que hace cosas muy muy lindas y me gustaría charlar con maru para partir de la charla con ella ir desgranando y sacando elementos que hacen a esta creatividad cotidiana como vos que sos un profesional que sos una profesional o que sos un emprendedor o una emprendedora o que sos alguien que trabaja en una organización o que trabajas independientemente como vos podés hacer de tu creatividad un valor un recurso una habilidad que te sirva que te permita progresar que te permita sentir que te permita que te sientas bien en el día a día así que hola maru cómo estás hola eduardo muchas gracias estoy súper feliz de esta charla bueno bueno no no te introduzco nada contame vos qué haces y contale a la gente que nos está escuchando a qué te dedicas y por qué lo que vos haces tiene tanto valor tengo un taller de mosaicos pero siempre lo pensé como una excusa siempre digo que no soy artista ni me caracterizo por tener habilidades de ese tipo justamente por eso independientemente de mi trabajo yo asistí a cursos donde podía hacer trabajos manuales sin tener la presión de buscar un resultado de ser la mejor o simplemente iba a relajarme no quería que nadie me juzgue y desde ese lado por una serie de cambios personales me mudé a córdoba y empecé un emprendimiento con una actividad que me había encantado especialmente en un curso que hice que fue la técnica de mosaicos y me animé a comenzar pero siempre el objetivo fue apuntarla a profesionales a personas comunes no artistas que quieran hacer algo diferente y que justamente crean que que no lo pueden hacer o que jamás se hubiesen imaginado trabajar con esta técnica y que se sorprendan o sea la gente común por decirlo de alguna manera el no artista puede digamos poner de manifiesto su creatividad puede hacer cosas creativas si 100% siempre me llegan mensajes o sea muy graciosos donde donde antes se les rompió un baño y se querían morir ahora piensan en listo tengo a su lejos para hacer algo entonces eso está bueno o sea esta es una creatividad que de alguna manera sirve o sea no 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 es solamente crear por crear sino que también tiene que ver con arreglar tiene que ver con reparar tiene que ver con con dejar la impronta exacto este es un lindo punto es un lindo punto porque muchas veces se piensa que la creatividad es originalidad pura bueno quienes estamos en el tema de la creatividad te cuento mar o aún aunque te aburro un poquito pero quienes estamos en creatividad siempre hablamos como de dos ejes del eje de la originalidad y el eje de la utilidad como que la creatividad tiene que ver con estas dos cosas con hacer cosas nuevas hacer cosas diferentes si querés poner el dote o el mote el mote el mote de artístico no cosas distintas pero a la vez cosas útiles concretas puede ser útil simplemente porque alguien te aplaude y alguien le gustó cosas valiosas de algún punto de vista y acá está bueno esto como me decís una primera punta que tiene que ver con poder hacer cosas diferentes que además sirvan para algo no es cierto para qué más sirve esto que hacen en tus talleres las personas con el mosaiquismo creería que para el bienestar o sea estoy segura por ejemplo conectando esto de los azulejos lo que se me viene a la cabeza algo muy reciente una señora patricia le vinieron a arreglar este baño y les quedó un parche de cemento que la torturaba obviamente no conseguía el mismo azulejo la gama imposible y decidió hacer un mural muralito en ese espacio que era en menos de 30 por 30 donde estaba el hueco le habían sacado el botón del baño y pasaron dos cosas primero ella se sintió que lo pudo resolver de una manera súper original y después cada persona que iba a su casa porque el baño es uno de los lugares que más se usa siempre le decía hay qué buena idea cómo se te ocurrió hacer esto que vos haces en el baño nunca se me hubiese ocurrido y ella está súper el autoestima muy alta porque paso del parche y odiar al plomero a decir bueno no estoy feliz le metí arte a un lugar que voy siempre en general le damos poca bolilla no es que le damos poca bolilla decimos que le damos poca bolilla a esto de a mí no me interesa lo que digan los otros y no me interesa lo hago para mí es realmente cierto o en realidad que te digan che que bueno está te recontra digamos satisface y te impulsa el proceso creativo posterior yo creo que súper influye a todos aunque digamos que no después también muchas de las personas que vienen son contadoras y lo primero que me dicen es yo soy cuadrada yo esto los números y después de un par de clases o hacer algunos trabajos me dicen vos sabés que mis hijos no pueden querer si no me hubieran visto y hasta me pidieron que le haga un mandala para su casa ya que un hijo valore lo que esa persona hace que lo quiero poner en su casa bueno eso ya es como que explota de felicidad que bueno esto vos sabés que mi papá era un eximio dibujante era pero realmente era yo soy muy malo dibujando y él me hacía los dibujos por supuesto de mis clases de dibujo y una vez este el profesor me dijo quién hizo esto no le voy a decir la verdad profesor no lo hice yo no está bien castica obvio que no lo hizo usted pero quiero conocer a la persona que hizo esto porque es una genialidad bueno y ahí se conoció con mi viejo que era un gran dibujante sin embargo él justamente era bancario la única manera que tenía de despuntar su vicio con el lápiz negro era siendo profesor de taquigrafía la taquigrafía es una vieja técnica para tomar notas con lápiz negro que era lo máximo que hacía con lápiz negro y nunca en mi casa hubo ninguna lámina ni ningún dibujo de mi papá entonces lo que voy a decir me resulta interesante porque tiene que ver con poner la creatividad en acción es decir una cosa es que a vos te gusta escribir poemas pero cuando voy a escribir un poema a tu hijo tu hijo lo lee y se lee en algún lugar o lo posteas en un blog ya pasas a otro nivel pasas al nivel en donde la creatividad tuya es reconocida por otros qué te parece este concepto te gusta estás de acuerdo sí totalmente muy muy importante siento lo que vos decís de esto estar activo me parece que la creatividad siempre nos tiene que encontrar activos y encontrar ese momento porque todos los que dicen o en algún momento dijimos no somos creativos es porque tampoco nos destinamos un ratito de tiempo para ni siquiera intentarlo claro pero vos decís activos y uno puede pensar bueno activos estoy todo el tiempo haciendo cosas todo el tiempo pintando todo el tiempo dibujando todo el tiempo arreglando pero una cosa es estar activo haciendo algo y otra cosa es estar activo redondeando procesos a qué llamo yo redondear el proceso bueno hago algo escribo un tema lo canto lo grabo se lo muestro a mi grupo lo aprenden y lo cantamos todos juntos digamos este compartir con otro lo que haces es tan importante como hacerlo o no cómo lo ves eso mira ahora puntualmente estoy guiando un grupo de mujeres son mil ciento y pico de mujeres sí son un montón mil ciento sí donde no les propuse hacer un mandala primero tuve dos semanas donde las fui preparando a que se comprometan a tener dos horas por semana y que se pongan una mesita dos caballetes que sea su espacio que no sea la cocina dónde está primero que generen su espacio importante que pongan unas florcitas algo música y que estén concentradas así como la habitación dicen que es el lugar para dormir y no hay que tener tele esto igual o sea si estamos tratando hacer algo y no y estamos pensando la comida nos confundimos entonces tuve un tiempo para prepararlas y sacarles el miedo porque siempre lo que nos paraliza del miedo entonces les fui contando más o menos cómo iba a ser el proceso y después algo que fue interesante es que en vez de decirle vamos a empezar de cero les di como un diseño pero un disparador en realidad se los di para que no tuvieran una hoja en blanco pero después la propuesta del día uno fue que modifiquen todo el diseño pero era diferente a darle una hoja en blanco es decir empezá a dibujar y en paralelo tener ese grupo de contención de mil y pico de personas que se iban ayudando claro claro digamos ese grupo es un grupo grande te actúa a la vez como comunidad que te da feedback sobre lo que vos haces lo cual es tan importante como hacer lo que haces no es cierto es decir tenés mil noventa y nueve personas que fueran parte de tu público no es cierto me decías mandala y en el trabajo que vos haces hay como una especie de icono especial yo sé que también haces otras cosas pero que lo podríamos diferenciar del hecho de arreglar algo con mosaicos que es hacer mandalas contame un poco qué es eso contanos qué es esto del mandala bueno un mandala es un círculo la palabra mandala significa círculo y el círculo tiene también un montón de significados también en este grupo es como que es un círculo donde yo intento que en ese círculo se sientan seguros donde no es un espacio de crítica sino de cosas constructivas donde hay un montón de personas que todos tienen hijos maridos tienen que cocinar trabajan y bueno si hay mil y pico de personas que están en ese círculo que lo pueden hacer entonces te sentís muy expuesto a decir yo no tengo que llevar mi hijo a la escuela no tengo tiempo para dedicar una o dos horas por semana entonces es un círculo donde dentro yo siempre digo lo que pasa como en este grupo que acá es un círculo donde tratamos de sacar lo mejor de cada una de las personas y empujarnos porque para mí lo importante los mandalas también siempre se usan para meditar y tienen como mucha mucho significado yo siempre trato de ir haciendo un paralelo que no sólo hagan el trabajo del mandala sino que en cada círculo que se va avanzando lo hacemos por etapa donde vamos creciendo esos círculos que son tipo aros van creciendo en cada una de las paradas que hacemos vamos conectando con las emociones bien cómo nos sentimos entonces pero hacen un mandala uno solo entre todos o cada uno hace su propio mandala cada uno hace el suyo claro con lo que tiene en casa por eso el diseño cuando me dicen bueno qué voy a necesitar nada por ahora no vas a necesitar nada porque no sabes qué vas a hacer bueno esto que vos decís que puede parecer restrictivo a la creatividad y que durante muchos años se considera algo restrictivo te doy un círculo y te doy algunas líneas como para que completes adentro en algún momento eso se vio como totalmente contraproducente la creatividad pero ya desde hace 20 años dejó de verse así es decir cuando vos tenés que motivar y potenciar la creatividad de otro está bueno que le des algo para empezar con lo que pueda sentirse no digo recontra cómodo pero por lo menos que no le da miedo la hoja en blanco no sirve para motivar la creatividad es decir genera ideas y sorprenderme es la peor manera de pedir creatividad mira te doy acá esta redondel este círculo con algunas linitas llénalo hace lo que te parezca y después lo modificas es linda esta esta idea este concepto y yo lo sugiero mucho para la gente cuando tratan de crear no tengan el tabú si a ver si para crear necesitas una ilustración en blanco y negro y pintarla arranca nomás que está buenísimo ponerte a pintar eso y vas a descubrir que puede ser muy creativo muy creativo aún pintando eso estás de acuerdo con esta idea sí de hecho lo probé compren un compás un transportador vamos a hacer el círculo primero bueno ya les les estresaba dividir el círculo en ocho partes o sea hasta el uso de las herramientas que por ahí se habían olvidado entonces dije bueno eso ya me daba cuenta que era como más excusas y más problemas la persona en vez de estar relajada con confianza y segura estaba ya trabada entonces les di un diseño completamente hecho y les dije el que lo quiera hacer exactamente así lo puedo hacer el que se quiere permitir jugar y disfrutar este es un disparador a partir de acá podemos modificar todo y cada una de las clases yo les mostraba se puede hacer así 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 o ustedes me van a decir cómo vos sabes que los los músicos suponte del siglo del siglo 17 del siglo 18 era muy común en la época de bach agarrar la obra de otro autor y reescribirlo o sea copiar la parte del alteramiento de la música era agarrar una sonata de un autor y copiarla tal cual porque en esa copia tu mano se va entrenando tu mano va creando tu mano va dejando su huella me gusta esto que decís del compás anda y cómprate un compás porque tiene que ver con esto que vos me decías que me gustaría que me cuentes un poco más de crear tu propio espacio como decir en creatividad es importante el producto, es decir lo que haces pero también es importante el proceso como lo haces cuando estás preparando tu digamos tu espacio en tu habitación para que sea el lugar donde vos creas cuando estás comprando hojas en blanco cuando estás comprando ese compás cuando estás buscando lápices o marcadores ya estás digamos metiéndote en el mundo de la creatividad, ¿es así? Sí, 100% es el espacio físico y hasta también creo que hay que prepararse como un buen hábito es prepararse mentalmente organizarse, ejemplo yo les decía, bueno, charlen con su familia y díganle que los miércoles a las 5 de la tarde van a hacer tal cosa hablar con la mamá del nene que hacen pool y va a buscar otro chico en la colonia que durante el mes de enero vos vas a necesitar dos horas porque ese cambio abrupto de decir quiero mi espacio acá no entra nadie voy a cerrar la puerta no me hablen es como muy fuerte entonces preparar también al entorno a decir mira, voy a hacer una actividad que me gusta para mí necesito tal fecha tal día este espacio y voy a usar este pedacito de la biblioteca durante un mes les pido entonces uno se organiza y no va como rompiendo reglas de un día para otro que las familias no entienden nada porque el cambio tal vez es de uno y no de toda la familia vos sabés que estas recomendaciones a mí me encantan porque son recomendaciones que alguien tildaría de absolutamente irrelevantes pero son claves viste cuando te dicen mira antes de arrancar contale a tus hijos que vas a hacer esto para tal o cual cosa dejame complementártela con la contraria si tenés a alguien que te va a gastar que se va a burlar no le cuentes no le digas no digas este mira no puedo ir a buscar a los chicos porque tengo que ir a hacer mandalas porque te van a contestar y yo que tengo que levantar bolsas en el puerto aunque no levante bolsas en el puerto no importa eso no es trabajo trabajo es levantar bolsas en el puerto no se lo digas a esa gente contraria ¿cómo rompes eso? ¿cómo le enseñás a la gente a lidiar con los misiles que también hay ¿no? de su contexto que le dicen vamos a decir una mala palabra y tanto lío para hacer esa pelotudez con un circulito yo creo que lo más importante es primero generar seguridad en uno pero de a poquito si al principio tenés que decir que vas al médico porque bueno está bien ir al médico que te va a decir no puedo porque tenés que ir al médico entonces al principio te sirve eso pero después cuando vamos avanzando y nos sentimos más seguros y esas horas o ese favor o ese modificar la rutina para hacer algo que nos gusta o sea no hay mejor momento de pronunciar esas palabras y al principio yo estoy segura la gente por ahí hasta se burla pero si uno está muy confiado no pasa nada pero tal vez hasta inclusive inspire vos decís che mirá vos sabés que me pidió que le tenga a los chicos porque va a hacer algo para ella y eso me parece que puede ser algo que empiece a cambiar porque siempre tengo un ejemplo de que si alguien te dice che vení vamos a tomar algo para pasar la vida y tengo ganas de charlar con vos querés venir no, no puedo estoy a mil estoy trabajando ahora te suena el teléfono que si murió alguien dejas lo que estás haciendo y te vas al velorio cuando ya entonces para compartir cosas buenas para hacer cosas para nosotros muy difícil encontrar cuando hay problemas tragedias médicos alguien está mal nos ponemos al lado en la cama del hospital horas pero para disfrutar lo bueno y compartir y pasarla bien para no llegar a ese momento de estar en la cama del hospital es muy difícil encontrar contame contame algunos casos de gente que haya producido transformaciones a partir de lo que hace con vos bueno hay dos dos ejemplos dos historias que por ahí están buenas que son totalmente distintas pero creo que representan o te puedo responder esta pregunta una tiene que ver con la pandemia una chica descubrió la cuenta también no era artista nada de casualidad o teníamos todos más tiempo y tenía ella un muro de cinco metros de largo donde le había subido dos niveles y tenía esa línea que la atravesaba o sea se levantaba salía y veía la línea no veía otra cosa veía la línea lo pintó lo trató de reparar no hubo forma hasta que en un momento y un poco por lo que yo iba transmitiendo usar lo que tenemos en casa cómo hacer empezó a buscar todos los sobrantes de obra todo lo que tenía que se dio cuenta que era un montón hizo una super guarda iban haciendo porciones de 40 centímetros con toda la familia y le sirvió entonces para que los chicos estén menos con la computadora en ese momento que estábamos todos encerrados fue un proyecto familiar y después también uno googleaba cómo se hacía esto cómo se hacía lo otro cómo se colocaba o sea se integró toda la familia y de vuelta cada vez que alguien va a la casa dice uy qué buena idea cómo se te ocurrió queda re lindo el jardín así que eso fue como una linda historia y después bueno me pasó la foto del trabajo quedó increíble qué bueno y después me pasó que hice un evento que se llamaba justamente creativa fest perdóname cuando decís quedó increíble qué quiere decir quedó increíble realmente era algo que te gustaba o decía y para haberlo hecho ellos está muy bien a ver contame un poco traté de transmitirme un poco eso qué pasó con eso que hizo esa familia estaba bueno era algo como para sentirse orgulloso cómo lo describirías sí de verdad y yo me pasa que también si veo algo o tengo algo para aportar no para corregir pero para aportar también lo digo fíjate los colores esto va a hacer que se unifique más menos está bueno texturas entonces la persona utilizó cerámicos de distintos colores fue haciendo un degradé de colores estaba muy bien logrado se inspiró también en fotos busqué en Pinterest un montón de fotos y siempre cuando me piden una sugerencia un comentario siempre trato de hacer el aporte diciendo que es un punto de vista personal y cada uno puede hacer lo que quiere claro porque eso es ahora me contás la otra anécdota pero eso también es parte del entrenamiento en creatividad cuando vos te entrenás en valorar la originalidad humana empezás a entender que las cosas no son solamente me gusta no me gusta el dulce de leche me gusta no me gusta no 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 es encontrar matices encontrar diferencias encontrar diferentes variables decir decir que te genera me genera sorpresa me genera angustia me genera alegría me genera miedo y esto también tiene que ver con abrir la cabeza abrir la cabeza no es solamente pensar fuera de la caja pensar fuera de la caja no es solamente que se te ocurran ideas disruptivas también pensar fuera de la caja cuando podés ver lo que hizo alguien y evaluarlo como no lo evaluaría otro y para quienes estamos en creatividad es recontra común decir mira este tema musical yo no lo escucharía todos los días sin embargo reconozco que tiene tal elemento tal elemento tal elemento y tal elemento que son súper interesantes entrenás a la gente también en esto de percibir el trabajo creativo de otras personas sí 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 y ser flexibles o sea estar un poquito más abiertos de ver más posibilidades de no cerrarse y lo que está bueno es siempre para mí todo esto yo lo hago con un fin que lo apliquen en su vida que sean un poquito más flexibles en todo que tienen que hacer una receta exactamente así si les falta un ingrediente bueno a ver qué puedo parecido o sea de siempre encontrar plan B plan C que está muy muy dicho pero es así una vez me pasó en un curso que una chica se puso a llorar porque se le rompió un azulejo entonces bueno claramente no estaba llorando por eso sino que había todo un tema atrás entonces de no desbordarnos tan rápidamente tener más herramientas para poder salir adelante y para resolver tener más herramientas tener más herramientas digamos ser menos frágiles con respecto a nuestra creatividad ¿no? la la antifragilidad creativa ¿qué quiere decir esto? tener recursos tener saber que saber que tenés otros recursos bueno alguien me copió no importa tengo otros recursos alguien me dijo que no no importa tengo otros recursos eso también es ir digamos llenando tu mochila de las posibilidades creativas me ibas a contar otra anécdota sí del evento que se llamó Creativa Fest donde hice algunas cosas donde me arriesgué un poquito en el sentido de que primero no conté mucho de qué se trataba que quería que la gente se sorprenda y que confíe que son cosas que no hacemos ¿fue un encuentro presencial o virtual? un encuentro presencial en Córdoba donde vinieron 220 mujeres de las cuales casi el 70% vinieron de otras provincias el riesgo entre comillas que tomé fue que lo hice el fin de semana del Día de la Madre o sea el domingo era el Día de la Madre y el sábado todo el mundo diciéndome no va a venir un evento para mujeres no van a venir el Día de la Madre y fue muy muy loco enterarme de las historias que había detrás donde gente decía bueno es la primera vez que me animé a pasar el Día de la Madre como yo elegía me gustó otras veces pasarlo con mi hijo y todos juntos pero me regalé un día especial para mí y hasta hubo gente que viajó especialmente entre grupos de personas que se juntan para hacer esto de mosaicos o no vinieron al evento y después pasaron 3-4 días en Córdoba o sea fue como un viaje egresado algo que en su vida hubieran imaginado más allá del día en sí todo lo que pasó esos 4 días se organizaron para ir para volver los gastos el alojamiento o sea todo eso y ya estaban pensando el próximo viaje que eso no hubiera pasado siempre era con la familia los hijos o sea que eso para mí fue también como un buen disparador bueno mira estamos redondeando un poco el episodio vamos a hacer lo siguiente me gustaría dejar una especie de manifiesto con algunas recomendaciones para la creatividad en general y me gustaría que lo hagamos juntos a ver que esto no está preparado está totalmente digamos sin red te la propongo dividirla en tres partes vamos a empezar con la primera parte que tiene que ver con el producto de la creatividad que tiene que ver con 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 cómo hacer para lograr mayor originalidad en tu día a día pero no cualquier originalidad ¿a qué le llamo originalidad? hacer cosas que sean diferentes en tu contexto qué sé yo siempre se hizo para el cumpleaños de los chicos una torta para soplar las velitas que vos digas bueno no yo le voy a llevar una tarta salada bueno eso es originalidad significativa es que a alguien le guste porque si vos decís no los chicos se pusieron a llorar porque tenían torta bueno eso no digamos originalidad valiosa demos algunos tips a mí si me ocurre uno te propongo jugar al ping pong yo digo uno vos decís otro ¿dale? ¿qué desafío? dale yo digo uno esto que vos dijiste combina cosas agarra lo que tenés y combinalo como puedas digamos no 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 te pongas a buscar cosas nuevas primero usa lo que tenés y combinarlo de manera diferente ¿otro tip? para mí buscar los recursos de una manera original por ahí no salir a comprarlos sino por ejemplo ir por la calle mirando donde hay pedacitos de azulejo en el caso de mi técnica de espejos y sentís que es como una sincronicidad todo te empieza a aparecer claro o preguntarle a tus amigos che no te sobra algo de tal o cual cosa yo tiro otro tip con respecto al tema del producto creativo ir digamos curtiéndote como se decía antes en cuanto a la opinión de los otros o sea multiplicar los momentos en donde otros te evalúan o sea mostrar cosas digo vos todas las mañanas escribís algo porque seguís esa técnica llamada páginas matutivas bueno fantástico abrí un blog y ponél a hacer un blog y que la gente te lo comente no importa que tengas muchos seguidores no importa que te lo comente exponerse más exponete multiplica los momentos de exposición ¿se te ocurre otro tip? perdón siguiendo esto cuando ya tantas veces alguien te opina es como que también va disminuyendo porque es como que la primera vez te pone mal la segunda o al revés te levantan el ánimo que también es un efecto que está muy bueno si te acostumbras a que las opiniones del otro no te jueguen claro te acostumbras a que las opiniones del otro no te jueguen solamente en el ánimo sino que te jueguen en la calidad de lo que haces está bien lo que me dice tal cosa la verdad que me mató pero tienes razón mi último tip sería este tomar la decisión de hacerlo realmente comprometerse porque decimos quiero hacer quiero hacer quiero hacer pero realmente listo lo querés hacer qué estás haciendo para hacerlo no te haces una hora de tiempo o sea yo les calculé le digo mirá una semana tiene 168 horas y vos no podés hacer separar una para hacer lo que te gusta increíble entonces tomar el compromiso eso sería como súper clave vamos a pensar algunos tips con respecto al proceso no con respecto al qué sino con respecto al cómo y una de las cosas yo tomo una de las cosas que dijiste vos que tiene que ver con esto de armate la escenografía para tu creatividad o para tu pensamiento aunque lo que hagas es escribir guiones aunque lo que hagas es escribir reportes si ese reporte que escribís tiene que tener creatividad armate el lugar y la escenografía para hacerlo yo lo hago en la cafetería tal porque me gusta y me pido un café de tales características y me pido un dulcecito para acompañarlo es decir dale bolilla a la escenografía dentro de la cual vos creás porque eso funciona sí ciento por ciento también la cabeza se prepara es como es como que uno quiere ir a cocinar en el living donde están todos viendo la tele no te conectás porque no es el espacio que vos relacionás para hacer eso entonces generar pequeños rituales o sea este espacio ¿qué te gusta? que el espacio tenga luz bueno a ver busco una ventana donde me entre luz me gustan las plantas bueno me pongo una suculenta o una florcita que saqué me gusta esta música o sea primero generar el espacio un espacio donde uno se sienta seguro cuando uno se siente como amenazado con incertidumbre nervioso ahí no va a surgir nada creativo porque estás ahí lo voy a hacer bien mal en cambio si ya arrancás con un buen aroma música luz si es lo que te gusta un espacio luminoso y una maderita de cincuenta por cincuenta con una silla y el desafío de delante para hacer algo o sea es muy diferente a lo que decíamos hacerlo en la cocina mientras que estoy pensando que voy a comer mientras que te vienen a preguntar si lo llevas a tal lado si estás viendo que tenés que ir a pagar un impuesto o sea en ese contexto es difícil y es simplemente por ahí moverse dos metros y cerrar una puerta solamente está bien acá hay que hacer una aclaración que me parece interesante que es que hay como una idea para mí es un preconcepto de la creatividad como que la creatividad es al revés surge de los momentos de presión cuando yo tenía que cocinar y me venían doce invitados que me cayeron de golpe entonces tuve que inventar con lo que tenía y tenía la presión y es verdad la presión a veces a veces genera ideas interesantes es más por ahí vos tenés muchas historias en tu vida en donde surgieron cosas originales a partir de la presión a partir de la presión a partir de la urgencia a partir de la emergencia a partir del no me queda otra pero la creatividad sostenida la creatividad está de todos los días la creatividad que se disfruta la creatividad que se potencia la creatividad que digamos tiene perspectivas a futuro es una creatividad que pasa por otro lado no solamente por las urgencias sino por prepararte vos los climas los entornos los contextos para hacer cosas diferentes ¿no es cierto? sí mucho tiempo trabajé bajo presión lo hice y lo logré y el producto estaba bueno pero terminaba y decía nunca más lo quiero hacer de esta forma nunca más y siempre terminaba como cansada y hasta un punto enojada por decir ¿por qué llegué de esta manera? entonces lo que entendí es que lo quería disfrutar no importaba el resultado que por ahí era igual mejor o parecido claro y el disfrute te permite la continuidad lo que tiene esa creatividad digamos del ingenio es que te permite responder con algo que a vos te resulte interesante lo que no tiene es ese sabor de la continuidad y decir no voy a seguir y le voy a dar millaje a todo esto el último conjunto de recomendaciones me gustaría que tenga que ver con la suma de todos estos procesos es decir yo puedo crear algo interesante a través de un proceso interesante pero ¿cómo hago que estos procesos digamos sean sustentables a lo largo de mi vida? ¿cómo trazo un camino una trayectoria en mi vida que incluya a la creatividad y que por ejemplo en los malos momentos eso no se detenga viste el típico caso me encanta tocar guitarra tengo mi banda la logro mantener dos, tres meses tengo un viaje al exterior por laburo llego y chau banda ¿cómo logro construir este camino con idas y vueltas pero que en el balance sea favorable a la creatividad? Yo creo que siendo más conscientes y cosas más paulatinas no decir voy a hacer durante un mes tal proyecto y le voy a dedicar diez horas por día porque eso obviamente es insostenible pero sí hacer algo o resolver algo ver cómo nos sentimos con eso ese bienestar y entonces tener ganas de ese bienestar sentirlo cada vez más seguido con más frecuencia entonces decir che resolví este tema en mi casa siendo creativa digamos el siendo creativa uno ya lo siente bueno la próxima vez lo voy a volver a hacer y se va repitiendo y después también inclusive hasta se puede postergar con un emprendimiento tengo un montón de gente que vino a hacer cursos y después dijo bueno en el garage de mi casa voy a poner cuatro sillas le enseño a mis amigas después le enseño a esas amigas trajeron más amigas y así se va ampliando y también puede a partir de eso que uno empezó a mirar de otra forma se pueden generar hasta emprendimientos transformar la creatividad en un proyecto concreto que me parece una gran recomendación y que tiene que tener una advertencia ese proyecto concreto te va a generar problemas nuevos distintos es decir una cosa es ir a un taller con Maru donde yo hago mandalas voy dos horas Maru me dice son todas divinas y me olvidé ahora otras cosas es cuando yo quiero hacer mi propio taller ya no es solamente hacer mandalas es administrar a las cinco personas que vienen es no enojarme cuando cuatro me dijeron que venían vinieron una sola y tarde y qué hago pero hacerlo de manera paulatina ir construyendo proyectos de manera paulatina me encantó Maru no sé si si querés decir algo más que te parezca que no hayamos tocado en esta hermosísima charla no simplemente agradecer y también por ahí parece una frase hecha de un problema no es algo malo realmente es una posibilidad y cuanto más herramientas tenemos más rápido lo podemos resolver o sea que yo realmente prefiero ir teniendo situaciones que ir encontrándole la vuelta a tener una vida de todos los días lo mismo saber qué me va a pasar qué no me va a pasar y la verdad que creo que estamos para vivir experiencias atravesarlas y bueno saber gestionar esas emociones es lo más importante bueno muchas gracias hemos escuchado una voz de la creatividad de todos los días la creatividad simple la creatividad cotidiana que se construye a base de estos proyectos paulatinos a base de probar de escuchar de ver matices de construir nuestros entornos de darle bolilla a esa plantita que ponemos al lado nuestro para inspirarnos por supuesto que después hay muchísimas otras manifestaciones de la creatividad mucho más eminente con mucho más digamos riesgo y logros innovadores pero hoy nos detuvimos en esta creatividad cotidiana a quienes les interese todo esto pueden seguir a Maru en su cuenta de Instagram que es arroba cordobamosaicos o si no contactarse conmigo me encanta que se contacten conmigo mi mail es ecastica arroba gmail punto com escríbanme para preguntas para dudas para comentarios si no me buscan en las redes en Instagram ecastica o si no en Twitter o en LinkedIn donde ustedes quieran y las seguimos y estoy muy contento de haber hecho este episodio especial de como hago para muchas gracias chau